El partido del Sevilla contra el Villarreal Recién finalizado el partido del Sevilla contra el Villarreal con empate a uno. Lo sumamos al empate en Copenhague en Liga de Campeones del pasado miércoles. Lo sumamos a la victoria agónica frente al español del fin de semana anterior. A esta hora, cuando el partido está recién concluido frente al Villarreal, no hay ningún motivo para la continuidad de Jules Lopetegui. Porque los partidos duran 90 minutos. Si nos analizáramos exclusivamente los 20 primeros, ahí sí hay motivos para la esperanza. En partidos anteriores hemos dicho que el Sevilla se ha derrumbado después de recibir el primer gol. Pero ahora ni siquiera llega a eso. No tiene ni siquiera que darse esa circunstancia. El Sevilla se derrumba solo. 20 minutos de buen juego. 20 minutos en los que enlazan perfectamente tres media punta como Jesús Nava, Isco, Oliver Torre, que dan lugar a un gol aparte de haber desplegado un juego bastante interesante. Una defensa que da mucha solidez, aunque haya sido un invento muy bien por el entrenador por mantener esa defensa inventada. Si te está dando resultado, evidentemente hay que mantenerla. Pero de buenas a primeras, no ya después del primer gol, sino algunos minutos después, el Sevilla desaparece. Le presta la pelota. Le cede el balón al Villarreal. Y a partir de ahí lo único que se dedica es a defender. ¿Por qué defender? ¿Por qué solamente buscar el contraataque cuando no tienes a jugadores para hacer contraataque? Te quedas en un equipo exclusivamente defensivo, sabiendo que además cuentas con una pieza menos, que es Joan Jordán. No puede jugar ni un segundo más Joan Jordán en este nivel en el Sevilla Fútbol Club. Un agujero el que deja Joan Jordán en el campo. Por ahí han entrado, no solo el gol del Villarreal, sino alguna que otra jugada de peligro que no han terminado el gol de Milagro. Jugadores del equipo contrario que se recorren 20 y 30 metros por el centro de la defensa del Sevilla y que entran como periquitos por su casa porque no está Joan Jordán, un futbolista que además pierde balones a Raúl. Vale, impresentable la continuidad de Joan Jordán en el Sevilla siempre y cuando esté en este nivel. No hay ningún argumento ahora mismo para que Monchi siga defendiendo la continuidad de Julen Lopetegui en el Sevilla Fútbol Club. No lo hay. No sabemos qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora. El partido está recién finalizado en el momento de grabar esta crónica. Por lo tanto, es el momento de aprovechar. Viene un parón de selecciones, dentro de poco vendrá un parón aún más largo de un mes para el Mundial. Este desaguisado, hay oportunidades para solucionarlo y esta es la primera de ellas. Julen Lopetegui no debería seguir como entrenador de Sevilla. No hay argumentos para defenderlo. No hay argumentos para defenderlo.